Hola mis amores, muchísimas gracias por darle play a este video. Si no me conocen, mi nombre es Hanna y bienvenida a mi canal. Antes de empezar el video, quiero invitarla a que se suscriba si no lo han hecho. Y nada, si quieren ver como yo obtuve este maquillaje y que pienso de cada artículo de Milani, solo que ya están viendo el video. Vamos a comenzar probando lo que sería el concealer. Yo conseguí el Retouch en Erase. Dice que aclara y realza. Dice que cubre las ojeras. Puede tapar lo que son los barritos. Y cualquier imperfección y pues te da como que te da claridad. Y yo lo cogí en el tono número 2 Light. There we go. El número 2. Este. Lo que yo voy a estar haciendo viene como en una esponjita. Y pues ya salió un poco de el producto. Yo necesito arreglarme mis cejas. Pues porque me las acabo de hacer y pues no las, todavía no las he corregido. O sea, como para que no se quede como que limpiarlas, mejor dicho. No puedo. No puedo. Así, no sé si se ve alguna diferencia. Salió bastante rápido el producto. O sea, como para que no se quede como que limpiarlo. O sea, como para que no se quede como que limpiarlo. O sea, como para que no se quede como que limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. O sea, como para que no se quede como limpiarlo. No tiene alta cobertura La cual me imaginé Pero ya casi no tiene cobertura En lo absoluto Pero pues como para Limpiar las cejas Pues se ve bien No se si puedan notar ahí en cámara Que se ven un poco limpias Ok Lo que voy a hacer Es que lo voy a utilizar como primer Para mis sombras Ya ustedes saben que ya yo hice un video Utilizando la otra paleta De Milani Que fue la Obsession Bold Obsession Algo así Pues esta es la Most Love Matte Y lo más que me gusta de esta paleta No sé si lo mencioné En el video anterior Fue que estas paletas Tienen los tonos O los nombres de cada color En la parte de atrás Esta es la paleta número uno Yo hice el video en la paleta número dos So Si tienen los nombres A mi me encantó esa idea No muchas paletas de las farmacias Hacen eso So Para mi fue un plus Y así se ve la paleta Y así se ve la paleta Es hermosa Díganme que no Milani sacó brochas Para el rostro Pero yo en lo personal No le vi No me llamó la atención No Como que no me decían Cómprame Pero si quise comprar Este Tengo que hacer esto Antes de seguir Perdón Voy a estar utilizando este Aceite hidratante De NYX Porque es que tengo El rostro bien seco Y nada más de mover Mi boca Siento como que Se me va a partir esa área So Vamos a seguir Porque es que no podía Tenía que sacarle eso del medio Porque me molesta Anyhow Pues es este paquetito Dice que trae Tres brochas Obviamente Dice que una es Para el pliegue Una para todo El párpado móvil O todo el párpado Y el otro es Para difuminar So Vamos a ver Cómo trabajar A ver si son suaves Yo espero que si sean suaves Porque yo no quiero Que me estén Pushando El ojo Y salen así Para arriba Cartoncito De buena calidad No se ve Un cartón Chipi chipi El set Se llama Dice que son Cruelty free Son libres De la crueldad Al animal La cual Eso a mi me gusta Dice que este es El jet set Eye Brush kit Ahí lo dice Y bueno Son estas tres brochas So Vamos pa Encima Vamos a ver Si las puedo Acercar un poquitito Nada más Ok Yo me siento Súper rara Haciendo esto Pero Ves que no tiene Mucha cobertura Es bien Bien Como les digo Bien Lightweight Bien fino Bien Espeso Para nada La cual es un bummer Porque todavía yo me puedo ver las venas De los ojos Solo que yo voy a hacer es que con el Con la brocha esta Que es para todo el párpado móvil Me voy a aplicar Me la voy a hacer Del rápido Porque siento que este Este corrector Siento que es como grasoso No creo que me vaya a gustar Para mi Para mi cuerpo Para mi ojera Porque me voy a hacer De la mentir De la mentir Que es una gran Ves que es Quere Ser Sabo No es Lo que es Que le Lo que es Lo que es Dios Ni No es Yo Lo que es Esto Lo que es Lo que es vale ya esta el corrector como les dije costo 9 que de verdad no por el momento para el uso que le he dado que no es algo oh my god como que no no me no me impresionaron sobre la paleta yo use el tono para sellar lo que seria el palpado o el concealer pues fue este que este es en el color este es en el color fancy vanilla ahora para todo el para color de transicion voy a utilizar este bust emal hay este que esta aqui son bien polvorientas las sombras son bien polvorientas no esta paleta si que es mala yo no senti que la otra paleta fuera asi de polvorienta wow ahora me tengo que comer las palabras mira como pigmento eso mira como pigmento eso Les comento Me hice este arete de la nariz Me lo volví a perforar Yo lo tenía perforado cuando era más jovencita No como si fuera tan vieja ahora mismo Pero cuando yo tenía como mis 17 Yo lo tenía perforado Me lo quité Y obvio como Todo Como toda perforación Se me quedó una mancha Y siempre me molestó Y un día, no hace mucho, hace como dos meses atrás Dije yo me lo voy a perforar otra vez Fui para que me lo hicieran Y como que La nariz está No sé De momento estaba bien curado Y me salió una pelotita ya Me la cuide Me la traté como se suponía Y se fue Y no sé si es porque yo duermo de ese lado Pero me volví a salir Y me estoy echando un tratamiento A ver si se Se va Yo sé que se va a ir Pero Me molesta Ok Lo que vamos a hacer ahora Vamos a intensificar El pliegue Y para eso Voy a estar utilizando Este tono Que está aquí Es el tono Don't Raising Your Voice Y voy Súper a intensificar Esa sé que estoy haciendo ahí Esta brocha no son Tan oh my god Yo siento que si yo hubiese Obtenido La brocha Para La base Quizás Me hubiera salido Muchísimo mejor Necesito Un Difuminar Ese color Vamos a coger otra brocha Que no tiene que hacer nada Con Milani Para la que le interese Esta es Lab 2 Que la pueden conseguir En En la Walmart Right there Just blending Y lo que yo voy a hacer Es que En forma circular Voy a difuminar Gracias por ver el video Ya así Voy a utilizar Oh my god Son polvorientas A toda su potencia Voy a utilizar Voy a utilizar Una brocha Como lengua de gato Como esta Esta es de BH Cosmetics Y voy a utilizar Este colorcito Que está aquí Que es Es el tono No Plum Intented Que es un color Violeta Gris ácido Es demasiado Muy oscuro Demasiado Es muy oscuro Ay dios Ni modo Ni modo Tiene buena pigmentación Tiene buena pigmentación La paleta Tengo que decirle No Los colores No me han decepcionado Pero Esta La brocha No esta Sino la que Ya utilicé Como que No La calidad No es la La mejor Aunque El costo No fue Oh my god Demasiado Pero que Siento que Por Que por 12 dólares Hubieras comprado Un set De esos Que venden En En la Walmart Una brocha De Real Techniques O algo así Hubiera hecho Un trabajo Demasiado De brutal Compraba Esto Siento que Ahora el ojo Se ve De un solo Tono Ay dios Por que Por que Me haces esto Vamos a ver Que me invento Ahora Voy a aplicar Un poco De este Naranjado Cobrizo Que se yo Como un color Brick Que se llama Se llama Hiking In Sedona Vamos a Ponerlo Aquí No está Haciendo Mucha La diferencia ¿Cuál es el ojo Que estoy haciendo? Este No lo puedo ver En la pantalla Verón No lo puedo ver No lo puedo ver Me estoy poniendo De mal modo Porque Ese brown será bueno Chocolate is life Que es este tono brown oscuro Voy a intentar De aplicarlo Para intensificar El pliegue Vamos a ver Pero es que ni tan oscuro es No me pregunten que Tuvo un poquito de folao Quieren ver cuanto fue el folao Vamos a ver Y en el otro ojo No fue tanto Fue un poquito Bueno esto es lo mejor que yo voy a hacer Con estos ojos porque de verdad que yo siento Que si yo sigo difuminando voy a perder La intensidad de los colores Y bueno Cuando algo te saca de tus casillas Exactamente Lo que voy a hacer Voy a pasar con el rostro Vamos a ver si esto también me desilusiona Que es el Instant Touch Up Blur Stick Dice que instantáneamente Suaviza Matifica Y controla El El brillo También dice Que Llena las líneas De Líneas Las Líneas finas Que uno tiene En el rostro Y Hace Y minimiza los poros Que los hace ver Perfectos Un cosito así Se Tiene Tiene A ver si puedo Tiene Ese Esa sensación Como medio Así Como Como a silicón Silicona No se A mi no me gusta Esa sensación En mi rostro Pero cuando lo difuminan Bien Como que Se vuelve polvo No se Vamos a ver Yo quiero Yo quiero que ustedes vean Aquí Vamos a ponerle un poco De resonar Me los minimizó Pero no fue una cosa Como que Holy Shit You know Fue bien mínimo Lo que tapó Pero bueno No vamos a ponerle cascados Vamos a ver Como se ve la base Encima La base Que vos Estás utilizando Es la Milani Conceal Imperfect Dos en uno Y como ustedes saben Yo soy media Casper So tengo El tono Creamy Vanilla Número Uno No se va a ver ¿Sabes que siento? Que como que esta base Se ven bien oscura Para mi Y cuando yo fui Esta era la La más clara La ilita Era la primera De la gama So Voy a estar Utilizando Esta esponjita Y esta Mojada Obviamente Unm No se va a No se va a Lo que E No se va a Nos De la O De la Me minimizo bien los, lo que son los poros, pero yo siento que todavía se ven los poros abiertos, no tanto como, que como cuando tenía, cuando no tenía el, el. Ahora vamos a ver, yo voy a sellar esta base con, con este polvito de viejita, que a mi me encanta. Pero antes de eso, voy a utilizar este corrector, perdónenme, vamos a ver. Lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando esta brochita que me llegó en una, en una Boxycharm, de la marca Crown Brushes. Voy a mojarlo con el, un poco de, miren el corrector, no sé si se llegó a ver en cámara cuando me lo apliqué, pero desapareció completamente. Yo no, yo como quiera me veo mis, mis ojeras. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar el de, el de Tarte. En el tono, light natural. Esto es lo último del planeta. Yo nunca había visto algo como eso. Vamos, vamos, lo voy a difuminar con la esponjita. Ahora. Dios mío, este corrector. Es tan bello. ¿Por qué nosotras hacemos estas caras tan horrendas cuando estamos haciéndonos esto del corrector? O más cara. Voy a utilizar una brocha super grandotota. Voy a coger un poco de polvo de viejita. Lo pongo siempre en una esponjita. En una tapita. Yo siento como me veo bien blanca en cámara. No sé. ¿Te escuchan a mi hija? Ahí está. Y a mí me gusta echarme un poco de, de polvo. De polvo de Satin Spray. Para sellarme el maquillaje antes de seguir haciendo todo y todo lo de, todo lo del resto del rostro. Por favor. ¿Vamos a escribir aquí? Muy bien. ¿Vamos a escribir aquí? No. O no. Un rubor De esta marca que no fuera el luminoso Pero aparentemente es el único Blush que tengo de ellos Es el luminoso Luminoso Que es así, que es como un color bien Glowy Aceres Tiene que trabajar con esto Tiene una pigmentación Brutal esto Mi hija está peleando con la gata Entonces Yo quisiera que se viera esto No sé que yo voy a tener que hacer Bajarle la intensidad A la luz Ahí se ve Mira que lindo Oh my goodness So lo que yo voy a hacer Voy a estar aplicándome Un bronceador Este es el de Too Faced Este es el Carrie and Big No sé Yo hubiera puesto esto Antes del De el Rubor Pero A mi me gusta mucho Este bronceador ¿Saben por qué? Porque yo me puedo poner Todo el dichoso Bronceador Y nada que se va a ver pesado Y Truquitos ¿Quieren que el labio De abajo se le vea grande? Póngase un poco De bronceador O De Corrector Y pues Me van a agradecer So Lo que voy a Oser Para Iluminador Va a ser esta paleta Que es la número 3 La Stellar Light Y tiene Tiene unos colores Preciosos Es esa Y creo que voy a utilizar Estos dos colores Pero Si consigo Una brocha Para Poner Ok Ay Jesús Holy Crap ¿Ustedes ven eso? Oh My God Tía H Qué No Entonces voy a Hacer más que Oh My God Holy Shit Diablo Diablo Oh My God My Diablo Pero ¿Qué es esto? Si Cogí Bien Poquito Eso no puede ser De verdad Ustedes ven eso Oh My God Una estrella Fungaz Ay Dios Estoy considerando Actually Seriamente En ir a hacerme Mis labios Siento que no tengo Labios De arriba Dónde De Ada Diablo Testa Testa Se Dést 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 Da Dést Wow Y el único tono que estoy Utilizando es el primer tono Este, que este es el tono Perlado Wow Estoy Enamorada Se chavo la cosa Bueno, voy a hacerme delineado por mi pestaña Ponerme el labial y regreso para atrás Para darle mis últimos Pensamientos de cada artículo Que utilicé hoy De aquí, de nuevo Les voy a decir lo que hice Holy Lashes Me encantan estas pestañas Son de la marca Este, de la De la Brain Hard Son de la YouTuber Almante del maquillaje A ver si Los que lo van a ver Son de amante del maquillaje Son los número 4 A mi me encantaron Me encantaron Me encantaron Este En la parte Inferior Lo que me hice fue Usé los mismos colores Que utilicé en todo mi ojo Y lo difuminé De delineador negro Utilicé Este Vintage By Jessica No le sé el apellido Vino en una Foxy Charm El labial que utilicé Fue este El número 4 El Foxy Sexy Pero me delineé los labios Con este delineador Que es El número 9 El Spice Este Y de máscara Lo que utilicé Fue La Tartist De Tarte Y la Y Cosmetic La Hello Lashes Estas dos Y para pegamento Para las pestañas Estoy súper 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 Enamorada De este Pegamento Que es de la Marca Este Kiss De la Lash Couture Y es este Y pues nada Espero que el video Les haya gustado Recuerden Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y déjenme en sus comentarios En la cajita de comentarios Síganme en todas las redes sociales Que van a estar En la cajita De descripción De este video Saben que las quiero mucho Muchas gracias por el apoyo Y las voy a estar viendo En un próximo video Bye